Un hecho que tuvo lugar acá en Villegas de Baigano, un señor mayor de edad, alrededor de 60 años, tomó conocimiento mediante un llamado a la comisaría, que se hizo presente su hijo, ya que su papá no le contestaba las llamadas telefónicas, llegó al lugar, tuvo que forzar la puerta para poder ingresar, y allí adentro se dio con el lamentable cuadro de que estaba su papá fallecido. Bueno, lo que manifiesta su hijo, que este señor, una semana y media aproximadamente atrás, había sido intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Río Cuarto, y de allí lo trajeron, y bueno, estaba solo este hombre ahí, y bueno, habría sufrido una descompensación. Tal vez, lo que manifiesta el señor, a raíz de ese mismo terreno. Comisario, ¿qué implica esta carátula, no? Etiología dudosa en la muerte, ¿está investigando? Sí, sí, se está investigando, sí, siempre se caratula de esa forma de una muerte de etiología dudosa. Cuando se da ese caso, cuando no hay médico de cabecera, quien le extiende un certificado de expulsión, bueno, ahí se tienen los gabinetes para que el judicial, y ellos son los que van a establecer el deceso de esta persona. Ahora, cuando hay un médico de cabecera, que lo trata siempre a la persona, ya no es necesario que venga ningún gabinete, porque el mismo médico extiende el certificado. ¿Le van a practicar autopsia al cadáver? Sí, sí, sin duda, así es, por ese motivo se los lleva a la morgue, y se hace todos los estudios correspondientes, y después se lea un informe a la fiscalía. Ahí se determinará entonces la causa. Exactamente, es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!